Acá Erizar y juega hacia el jugador Álvarez, viene con el centro para Balboa, recibe Balboa, se mete en el área, está el primero, le mata gol, GOOOOOL, GOOOOOL, de defensor Rocky, Balboa, había avisado el defensor buen envío de Álvarez, y escapa Rocky Balboa, con un golpe al mentón de Peñarol, al minuto 22, defensor Sporting da la nota, vuelve, ahora sí oficialmente a primera división, le gana a Peñarol un gol contra cero. Y un gol que el defensor trabajó, y un gol que el defensor quiso venir a ser el campeón del siglo, porque nunca, hasta ahora en estos minutos de juego, resignó la chance a ir a atacar y de hacerle dano a Peñarol. Qué manera de pisar la pelota Balboa dentro del área, para sacarse de encima al zaguero, y perfilarse bien para tirar la pelota cruzada, realmente, jugada espléndida de un delantero que sabe definir, y definió como los dioses, para que el defensor se ponga 1 a 0 arriba, gana el Violeta, en el campeón del siglo frente a Peñarol, gol de Balboa, con gran jugada individual de Balboa, qué lindo enganche, para liquidar este partido, para poner en ventaja este partido en el primer tiempo, buen gol de Balboa, volvió defensor, es el primero de Balboa en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.